Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos a la antigua Grecia, esta vez de manos de Icarian. Pues estamos aquí en otro vídeo más del mundo Acheron y la verdad es que poco a poco me voy dando cuenta de que me estoy aburriendo un poco. La verdad, porque es que en el fondo como gran resumen, ya sabéis que yo en general lo que siempre os muestro es una a una mis ciudades y después un poco en social que es lo que ha ido ocurriendo. Pues es que yo voy a empezar ahora al revés, es decir, primero voy a hablar un poco en lo social que es lo que ha ido ocurriendo y después ya veremos muy muy por encima porque claro, cuantos más polis tienes, más largo se puede ir haciendo el vídeo si tú planeas enseñar cada polis pues una a una. Son siete amigos, yo creo que nos lo podemos tomar un poco con calma, creo yo desde mi humilde opinión. Entonces, vamos a hacer un poco una recapitulación de lo que ha ido ocurriendo últimamente, seguramente en el capítulo anterior también hablaría sobre ello, que es el tema, o hablé en Adonis, es que ya no me acuerdo, como tengo los dos mundos estoy rayadísima la verdad. Hablé sobre el tema de la actualización 8.8.0 en la que el equipo de Icariam salió diciendo que esa actualización lo que nos iba a dar es nuevos edificios. Sobre todo, lo importante o lo que más me llamó la atención, no lo importante sino lo que más me llamó la atención fue el hecho de que subieran a 20 el nivel de los palacios y las residencias. Me pareció increíble, la verdad, teniendo en cuenta de que ya el hecho de tener que subir al 10 tu palacio ya era una odisea, pero claro, también ha subido el nivel de edificios tales como los reductores y los productores. Entonces, eso, además de que también suben los niveles, me parece, de los depósitos, entonces creo que a lo mejor eso nos va a ayudar un pelín en temas de producción a llegar a lo mejor al 12, al level 12, 13, es decir, hacernos la vida un poco más fácil, pero igualmente estamos hablando de llegar al nivel 20, me parece un poco pluf. Y además, si os acordáis, no sé si fue en el parche 8.8.1 o en el 8.2, ahora mismo estamos, si lo veis aquí en la versión, estamos en el 8.8.2, entonces no sé si fue en este parche o en el anterior, en el 8.1, donde se incluyeron esa actualización a todos los mundos ya abiertos. Es decir, algo que me parece un poco un error, porque si tú no balanceas bien el tema de, primero, lo que te tarden los edificios en construirse. Aquí te ponen que el límite son los 20 días, pero bueno, queda bastante horrible que el máximo de tiempo de construcción sea 20 días y se queden varios niveles en 20 días, 20 días, 20 días. A ver, aquí no, bueno, sí, aquí sí, mirad. Es decir, los nuevos niveles se quedan en 20 días. Bueno, nuevos niveles, no sé cuánto sería el nivel máximo de la intendencia, pero me entendéis, ¿vale? 20 días, así, todo 20 días, o balancear un poco esto, o no sé, me parece una puta su normalez, ¿para qué voy a subir? Sí, bueno, me das más producción de máximos de ciudadanos y demás mierdas, pero, tío, en serio, vaya mierda. No me gusta, la verdad, el tema de que se quede así. Es que queda bastante como si les diese pereza mover esto, en plan, cambiar esto. No, todo 20, ¿vale? Copia, pega, copia, pega, copia, pega, copia, pega. No sé, bueno, luego bien quieren recursos, la verdad. Estos son muchos recursos, ¿eh? Muchos recursos. Y también, pues, vamos a ver el tema del palacio. El palacio igual, es decir, me acuerdo que llegar a este nivel era horroroso. Es decir, estamos hablando de que dos millones, dos millones son muchos millones de recursos. Pero, claro, ahora, teniendo que también tanto los reductores como la carpintería o el arquitecto o lo que sea, al tener más niveles, sí, nos va a hacer la vida un pelín más fácil. El hecho de que no te va a costar tanto y nos costará menos subir un par de niveles más, ¿vale? A lo mejor estos cuatro niveles más nos ahorran, o a lo mejor tres. Depende porque son muchos millones de recursos, ¿vale? Son muchos millones de recursos. Pero, claro, aquí viene siendo lo mismo. Yo creo que esto es de tema del parche. Quiero creer. Y que en los nuevos mundos no quede así tan horrible. El problema es que yo no puedo opinar, no puedo saber si eso es así para siempre. En plan, así en todos los mundos o en los nuevos mundos. Porque el nuevo mundo en el que yo entré salió antes que la actualización 8.8. Entonces, no sé, la verdad. Un pelín cabreada con la vida. Un pelín como que... Es que con lo bueno... Es que con la can... Esto ya lo comenté en un directo, en el directo del Búnker de los Casiteros. El episodio 1. Programa 2. En el que, joder, me da mucha rabia un juego como este que tiene tan buena pinta y que es tan complejo que le da 38 vueltas a Grepo. Sucedan este tipo de cosas tan meh. El tema de las fusiones. Los mundos de guerra yo creo que siguen esperando la fusión. Creo. Porque vamos, no he vuelto a leer nada parecido. El tema de parches así rápidos a mundos que ya están muy, 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 muy largos y muy abiertos y que tienen pocos jugadores. Es decir, o que los jugadores hay tan pocos que encima están también como desperdigados por el mapa. No sé. Me parece un poco locura, la verdad. Entonces, todos aquellos que hayáis probado esta nueva actualización en mundos realmente nuevos. Es decir, que hayan salido a partir de la actualización 8.8.0. Añadido a sus parches, a los parches 8.0, 8.2 y 8.1 y demás. Pues, dejad en comentarios vuestra opinión sobre esta, la nueva actualización. Que, por cierto, también en ese directo del búnker de los casiteros, estuvo un compañero, Decem, o algo así, suscriptor, que dejó por mi canal de Discord un Excel en el que hace un montón de cuentas respecto a temas de la cantidad de recursos que podrías almacenar con tantos almacenes, con no sé cuántos, si añadimos con reducciones, sin reducciones, etc. Es decir, ese Excel lo tenéis en el hilo de Icarian, también en el general, pero bueno, le pedí que por favor lo pasara al Icarian porque es el tema relacionado con Icarian, así que yo creo que está guay. Y recordad que yo lo que pretendo con ese canal de Discord es como darle un tono, un nivel más al tema de los foros. Yo sé que estos juegos viven de los foros, de la actualización de las noticias en los foros, bla, 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 y que la comunidad creció desde el principio a raíz de los foros. Pero es que tengo que recordaros que estamos en 2022, casi 2023, no sé cuándo estéis viendo esto, supongo que también en 2022, a lo mejor estáis en 2023 viendo esto, no me acuerdo. Pero tenemos que ser realistas, es decir, ahora las nuevas tecnologías es, si tú, como persona enferma como yo, obsesionada con los juegos MMORTS, quieres seguir manteniendo la chispa del amor con tu juego o bien tienes tu grupo de Telegram, que yo no he utilizado Telegram en mi vida, pero bueno, cada cual que haga lo que quiera, o un grupo de WhatsApp con tus compañeros de alianza o podríamos crear esa misma comunidad, por así decirlo, tampoco creo que vaya a ser tan grande como la que se dio en su momento cuando los foros estaban de moda, pues que lo mismo pase en Discord, y claro, Discord es mucho más asequible, es decir, tú puedes estar comentando cosas del juego mientras estás en el autobús, sin ordenador, es decir, desde el móvil, en el canal de Discord, que es lo que pretendo hacer, en cada uno de los hilos, pues las comunidades, y hacer lo mismo que se hacen en los foros, pero más asequibles, es decir, desde el móvil, desde el ordenador, desde lo que sea, e incluso también, pues coño, Discord tiene la capacidad de que podamos crear canales de voz, entonces ser una comunidad, la misma comunidad, pero con unas interacciones diferentes más, pues, más acorde con la nueva era de las tecnologías. Bueno, dicho todo esto, llegado ya, terminado el tema de lo exterior, resumen de más o menos lo que ha podido ir pasando socialmente fuera del juego, dentro de este mundo, Akeron decir que la cosa se ha ido aplanando más que una tabla de surf. La tabla de surf no es muy plana, la verdad, es como, pero bueno, da igual, que una tabla, una tabla de madera, supongo. Está la cosa un poquito apagadilla, a ver, la cosa es que algunos, entre trabajo, clase, no sé qué, yo entiendo que ahora mismo la cosa esté un poco apagadita, pero claro, eso añadiendo que no estoy muy motivada porque, sí, está guay tener un montón de ciudades, tener todo abierto, todos los edificios posibles, todo investigado, menos, por supuesto, ahora os enseñaré, el globo bombardero o lo que sea, que me está dando un dolor de cabeza, eso sí, creo que está a 21 días, bueno, luego os enseño el tema de las investigaciones porque me está dando un dolor de cabeza todo esto, me estoy cabreando, pero cabreando muchísimo, a ver, tema de, por cierto, tengo un hueco, quien quiera mandarme esto, que me mande mensajito porque tengo hueco, un huequecito aquí, ah, que tengo aquí un, ah, pactos culturales, a ver, esperad, tengo pactos culturales, eh, sí, vale, dale, 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 sí, 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 ah, ya no tiene hueco libre, espectacular, ah, es verdad, que no tenía hueco libre, pues vamos a rechazarlo, cuando tengas hueco, bueno, no, qué cojones, a lo mejor yo no lo tengo, así que voy a poner, tengo, vamos a quitar este de aquí, sí, ratón de laboratorio, marles, a ver, espera, no es de ninguna alianza, cuántos generales, vale, en temas de puntuación y demás es mejor que yo, pero en temas de generales no, que es lo importante, uf, todo el oro que tiene, si esto fuese un servidor de guerra, ese oro volaba, amigo, la verdad, y sinceramente, si tú no estás produciendo, en plan, si tú te pones inactivo en este mundo, que no es de guerra, o no, es de Ares, o yo que sé qué mierdas, eh, quitas todas tus producciones, y así, el primero que llegue a robar lo que pueda, es lo último, que va a robar, todo lo demás, eh, se quedará en, pues, en lo que esté protegido, pero, claro, según vayas perdiendo gente, hasta que se queden unos mínimos, irás teniendo, eh, un oro a la hora, y claro, eso aquí no importa, pero en los servidores de guerra, vamos, todo lo que tiene ahí para robar, amigo, uuuh, todo lo que hay ahí para robar, bueno, no voy a mandar, ya avisaré yo de que, eh, sí, bueno, yo quería, se me ha olvidado, sí, ya tengo tres huecos de amistad, perfecto, pues ya diré por ahí, eh, a la alianza que tengo hueco de amistad, a ver si alguien me quiere, pues bueno, lo que he dicho, estaba la cosa un poquitín plana, y yo creo que es por el comienzo del curso, aunque el curso en sí empezó en septiembre, pero bueno, da igual, que si algunos trabajo, que si otros, estoy viendo al gato de mi vecina, es feo como un huevo, por lo tanto, vamos a hacer un poco, una visita por todas mis ciudades, más, menos, más, menos, y lo que he ido haciendo es subir intendencias, antes, eh, sobre todo, ¿por qué? porque necesito más producción de oro, porque estoy empezando ahora, eh, a hacer, eh, más flota, más tropa, sobre todo ahora, que estoy intentando, entre comentarios y ayudas vuestras, que yo os lo agradezco muchísimo, from my heart, y que también me voy mirando por ahí, a ver cuántas tropas debería de tener, cuánto no sé, flota, más bien, pues, empezar a conseguir más, y más generales, porque me interesa, ya sabéis que yo quiero meterme por fin en alguna guerra, hablaros de algo, pero es que claro, tío, si no tengo investigado, en plan, mejorado, eh, todas las, eh, todos los edificios, y todas las tropas, y demás cosas, pues de nada sirve, es decir, por ejemplo, el girocóptero, mejorado al máximo, la catapulta también, este también, este también, y este también, entonces, de momento, podría gastarme mis euros en este, pero claro, de momento no lo he construido, entonces no lo he, eh, reclutado, entonces, de momento no me voy a gastar los dineros en eso, y este no me lo voy a gastar el dinero, fin, la verdad, entonces, voy a tener que pasar, ahora sí que sí, bueno, claro, y lo que me jode muchísimo es una cosa, y es que no consigo investigar los bombarderos, y yo quiero los bombarderos, primero, para saber cuántos tengo que construir, para la, perdonad, es que me he pido el ojo, eh, para hacer las batallas, más o menos, y así tener claro, como base, lo mínimo que voy a meter en cada ciudad, en cada ciudad que vaya a ser tropera, la que vaya a ser flotera, pues no, a lo mejor le mete un par de, de hoplitas, pero, no, va a ser flotera, entonces, el problema de todo eso es que me voy a gastar muchos dineros, y ser mixta, en general es mucho mejor especializarte más en una cosa o en otra, pero claro, como estoy empezando en temas de guerra, pues yo creo que lo mixto me va a ir bien, y como me han dicho que, meter, hacer, reclutar, en términos de flota, todo, menos, eh, ballesta, y catapulta, fue lo que me dijeron, y catapultas fueron, si, no, creo que si, que fueron catapultas, es decir, que ni este, ni este hacer, según, o lo leí yo mal, no sé, e igualmente, si ven alguna, en una alguía, o algo así, que quieren que haga catapultas, igualmente, de momento, no voy a quitarme de en medio, este edificio, así que, molestar, no me va a molestar, la verdad, ya veré, no me voy a rayar mucho más, y luego, lo típico, ¿no?, he hecho un poco de, que si vino por aquí, vino por allá, mármol por aquí, mármol por allá, un pelín de cristal por aquí, un pelín de azufre por allá, sobre todo, van a construir, eh, la tropa, las tropas en alguna de las ciudades, que vayan a ser troperas, entonces, pues, más, menos, más, menos, de aquí, estoy metiéndole el level 18 al depósito, ya sabéis, para tenerlo al mismo nivel, y creo que lo que me voy a dedicar, es a robarle mármol a la 2, para conseguir subirle el nivel a la muralla, me va a venir bien, la verdad, luego este, un nivel más, el escondite y demás, pero bueno, de momento, todo bien en la 1, además, tengo buena producción, como bien sabéis, de vino, sigo, me sigue dando para darse, para dar vino a todas las ciudades de mi imperio, así que, de momento, bien, quejarme, no me quejo, de la 4, la 4 lo que acabo de hacer, hace nada, antes de ponerme a grabar, ha sido meterle, no sé, cuántas piezas de cristal, el experimento, así que, hasta dentro de una hora y media, no habrá un, un nuevo experimento, y a saber cuánto me requerirá, pero le he metido, al teatro de proyección, un 20% más de producción, durante 12 horas, de cristal, como siempre, se lo suelo meter al cristal, porque es lo que menos tengo, y, si nos vamos aquí al manager, está de momento, como veis, mirad la corrupción, o sea, es, de momento tiene 42% de corrupción, todavía no le he quitado, pero porque he estado un poco, como diciendo, a ver, de momento no necesito quitarle más, que me vendría bien, sí, claro, para futuros futurísticos, pero, si nos ponemos un poco a pensar, con calma y con cabeza, subir de nivel, la residencia del gobernador, cuesta recursos, entonces, hasta que no sea, 100% necesario, no voy a ponerme a pasarme recursos, porque es que son muchos, muchos, y claro, cada vez, no es solo, que, pasar de nivel, cueste, no sé cuántos de recursos, es que, cada vez vas a tener, más ciudades, más veces, vas a tener que subir, de nivel, las residencias, o el palacio, entonces, cada vez, cuesta más, en términos matemáticos, todo el tema de matemáticas, seguramente, estará, en el Excel, y si no, pues oye, alguno por ahí, en el mundo de internet, en la red de internet, habrá hecho cuentas, sobre ello, pero lo importante aquí, este aquí, no necesita, vino, lo cual, me hace, muy, muy feliz, y también le estoy metiendo, el nivel 16, a esto, a este depósito, para, tener mis recursos, bien, bien protegidos, bien, a este le quedan, 11 días, dentro de nada, le voy a meter a eso, y lo que estoy haciendo, es, o bien, cagarme en mi puñetera madre, porque no tengo, mármol suficiente, para meterle, un nivel más, a la muralla, o bien, metiéndole, oficina del arquitecto, de momento, voy a tirar de esto, porque, ah bueno no, vamos a hacer aquí, que estos, tardan bastante en hacerse, y eso me da, mucha paz mental, hay veces, que intento buscar edificios, que tardan mucho en hacerse, porque a veces, porque necesito como un descanso, de este mundo, digo, me estás dando una paz mental, espectacular, entonces, no sé, me relajo, cosas raras, de personas raras, como yo, la verdad, 11, a lo mejor mañana, tengo que meterle, mañana le pasaré, de aquí, al 2, también mañana le pasaré, y, me estás diciendo, que está al máximo, bebé, tengo que meterle, 111, creo que le voy a tener que hacer, 110, 122, sí, creo que voy a tener que meterle, correcto, vamos aquí a meterle, le metemos el, amigo que te he dado, amigo por favor, no me deprima, gracias, 11 horas, qué rico, cero depresión, súper tranquila, no es ironía la verdad, estoy bastante bien, me gusta, que sea así, leo el 20, entonces, qué es lo que necesitaba hacer, ah, sí, me voy a pasar 20, 20 de, al 2, de vino, por cierto, quiero decir una cosa, y aclarar una cosa, por favor, por favor, por favor, por favor, no me pidáis, que haga, tier list, o guías de, o opiniones de, extensiones, o los scripts, de, Icaria, o de Oggy, me da igual, porque no tengo ni puñetera idea, el único que utilizo, es Icaisi, y es el único que os puedo recomendar, al 100%, que como veis, me ayuda muchísimo, ¿por qué? porque veo los niveles de los edificios, que eso a mí, me ayuda muchísimo, para saber más o menos, un, un pequeño croc, y un, más fácil en mi cabeza, decir, vale, en qué edificio, tengo que subirle, vale, este, no sé qué, vale, no, es este, no sé cuántos, y me viene mucho, me viene muy bien, vale, me hace la vida mucho más, agradable dentro del juego, fácil, si no, bueno, quiero decir, es una tontería, pero, es muy agradable, también, el tema del Empire Manager, también, me hace la vida muy, muy, muy agradable, y mucho más cómoda, porque así veo, si está en negrita, eso quiere decir, supongo que, ah, mira, save, save, son 27, save, 27, es decir, que yo de aquí, tengo save, este cristal, en esta ciudad, en la M2, pero el mármol no, vale, entonces, en ese sentido, me viene muy bien, también, en temas de, lo que genero de vino, y lo que estoy, gastando, también, me ayuda muchísimo, en eso es muy útil, vale, lo que no sé, es por qué cojones, este de aquí, está, total, satisfacción, está en negativo, pero, si tú te vienes aquí, amigos míos, bueno, hasta dentro de 11 horas, no lo veréis, pero está happy, lo pone aquí, feliz, entonces, no entiendo nada, es por tema, no, no puede ser la producción, porque la producción, no existe, es inexistente, en esta ciudad, porque soy una gran gobernante, por supuesto, entonces, es por tema del museo, me queda algún hueco de museo, no, tengo todos los museos, aquí a lo mejor, me interesaría meterle un nivel más, cuando tenga madera, por supuesto, porque soy una puta pobre de mierda, estoy teniendo últimamente, mucha escasez, escasez de, eh, qué pasa, este, quiénes son aquí, en mi museo, quiénes son, socios, en esta, ¿dónde puedo ver? neutro, feliz, feliz, estos dos están felices, este está neutro, y este está neutro, aquí me falta uno, y entonces dejará de estar neutro, por eso no me, no me preocupa, por eso pondré que tengo hueco, en el museo, un hueco, y tres de amistad, siempre se me llena el de, bienes culturales, el de amistad, nadie quiere ser mi amigo, pero, no sé, cosas raras, no sé, ¿habrá algún bug o algo? es que, no, mira, esto ya está arreglado, esto ya está normal, es decir, poco a poco, vale, vale, no sé, la habré pillado justo mal, pero bueno, da igual, he mandado, soy tonta, he mandado ya, a ver, espera, sí, sí, vale, es que me pongo a hablar, y se me va la olla, vale, pues puesto esto, ya lo tengo hecho el 2, el 2, bueno, como no tiene ningún tipo de falta de mármol, pues yo, construyo, 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 y tengo aquí, un más, me han puesto alguna cosa, ah, digo, joder, me salió en alemán, que susto, tengo, producción de todas mis islas del mármol, y, eh, sí, lo de la madera lo puse yo, puse mármol, me queda un mes de ello, joder, pues genial, la verdad, buena elección, ahí no, eres una tía inteligente, la verdad, a veces me sorprendo a mí misma, siendo inteligente, la verdad, vale, pues, dentro de un par de horas, tengo 20k, más de vino, así que, chill, y aquí, bueno, el 3 va bien, va viento en popa, toda vela, y le vamos a meter, level a la muralla, que me dure 5 horas, perfecto, paz mental, la verdad, tendré que meterle un nivel más a la carpintería, meterles niveles más a los depósitos, que me darán paz mental, esto está chill, a este le tendré que meter puntitos, en plan, dale cañita, para la producción, es importante, sobre todo la madera, que últimamente me está faltando bastante, como ya he comentado, el level aquí, y este no sé si meterle el level, la verdad, no, de momento, voy a tropa, entonces, a ver, tiene su barco, por si acaso viene alguien desde fuera, a atacarme, que se choque contra mi flota, pero, tengo que meterle el level a esto, que no se me olvide, bueno, es que tengo que meterles level, a tantas cosas, y creo que, encima está plof, se me está yendo un poco la verga, 60 de vino, 68 amigo, hay ahí, hazme ciudadanos, cuánto es, sigue siendo a dos meses, es que tengo mucho vino aquí, ¿por qué me he metido tanto vino aquí? Si ni me lo protege bien, ah, ¿alguien me ha mandado vino aquí? ¿me han mandado recursos o algo? ¿alguien me ha mandado recursos? ¡Ah, sí! ¡Yes! ¡Es verdad! ¡Se me olvidaba! Joder, claro, digo, joder, tengo muchos recursos, ¿de dónde los he sacado? Digo, claro, vale, sí, 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 es verdad, que me lo ha mandado la leyenda, un saludo desde aquí, que, claro, digo, joder, porque tengo tantos recursos, vale, 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 digo, me parecía muy, muy raro, pues mirad, la 3, tengo para dos meses, lo tengo ahí, vale, dos meses, muchas gracias, espero que nadie me ataque, porque si no, vamos, me cabreo, pero muy mucho, de verdad que me cabreo, me cabreo, pero bueno, igualmente, quiero agradecer a la leyenda, que le he estado comentando un poco, que llevo unos 4 años, más o menos, desde el 17, creo recordar, el 18 o el 18, 17 o el 18, jugando a Icarian, que le estoy metiendo muchas, muchísimas horas, que también, le he metido también, no solo por jugar, porque, a ver, yo empecé a grabar esto, porque me gustó, me llamó muchísimo la atención, y he seguido jugando, porque me parece un gran juegazo, entonces, estoy ahí aprendiendo, todos los días, poco a poco, la verdad es que, cada día aprendo una cosa nueva, y, sobre todo, agradezco, de verdad, me da mucha alegría, no solo porque, yo no gano nada con esto, haciendo vídeos, ni nada, pero, me da, me hace sentir muy guay, que la gente, diga, ay pues, que guay, por ti he vuelto a jugar a esto, por ti he vuelto a no sé qué, después de ver tus vídeos, o, me ha entrado el gusanillo, o, oye mira, Monterato, te recomiendo que hagas no sé qué, que esto lo estabas haciendo mal, y yo, genial, gracias, muy amable, no sé, ese tema, el tema de, los, las críticas, los consejos, los, sobre todo consejos, y, los recursos que me regalan, porque, no sé por qué, es que yo os lo agradezco de verdad, desde el corazón, eh, estoy muy feliz de haberme metido en todo este embrollo, de, del YouTube, la verdad, pero bueno, ya sabéis que yo juego a este juego, porque me gusta, porque me gusta muchísimo la estrategia, y a mí me encantan los MMORTS, y bueno, y si ya de por sí, hago que otra gente, animo a que jueguen a estos juegos, que son súper fáciles de encontrar, pues oye, más y mejor, pero bueno, ya hemos visto más o menos la 3, ahí le estoy subiendo al nivel esto, y ya con todo lo que tengo aquí, por favor no me ataquéis, me pondré a, a construir, y eso, y, y así evito el pasarme recursos a esta, durante un tiempo, poco tiempo, pero al menos, así está guay, y a lo mejor, como aquí no tengo, eh, temas de, bueno, como mucho, meterle el level a este, y meterle, eh, un espía nuevo, supongo, a lo mejor, la mayoría me la paso a, a, ¿cómo se llama?, a la 4, o a la 2, creo que a lo mejor a la 2, y así a la 4, la dejo con sus experimentos, y a la 2, pues le meto, un par de cristalitos de por aquí, para el tema de las, las, las mejoras, el taller de, de las mejoras, pues bueno, la 3, la verdad es que me acabo de dar cuenta, porque es que, claro, no sé si lo sabéis, pero he estado, los dos últimos días, un poco off, primero, porque, el miércoles, esto lo estoy grabando un viernes, el miércoles, tenía que prepararme, el tema de las clases y demás, y luego, por la tarde noche, tuve entrenamiento, ahora mismo, no me puedo levantar de la silla, tengo unas agujetas horribles, al día siguiente, es decir, ayer, tuve las clases, y por mucho que yo, me podría haber metido aquí, al ordenador, pero es que justo llegué de clase, una migraña horrible, pero horrible, 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 y bueno, pues, la vida a veces te dice, no, ahí no es momento todavía de jugar, delante de una pantalla, que te duele la cabeza, y luego, echas la pota, pues más o menos, eso es lo que pasó, hasta ahora, a grabar, entonces, yo creo que de momento, ya hemos visto las tres, vamos a ver las seis, las seis, más o menos, de momento, estoy intentando, pues eso, por ejemplo, me queda un nivel de aquí, un nivel de aquí, que en el fondo, son tres orillas de nada, eso no me calma tanto, como si me pongo a subirle, un nivel a esto, ah, bueno, pues a lo mejor me calma más, ahora que lo pienso, es que el hecho de que, el hecho de que este juego, cuando avanzas, como la cosa está tan apagada, tan plana, el hecho de que, tener la excusa de, lo tengo todo construyendo, no puedo hacer nada, me da mucha paz mental, mucha tranquilidad, por dentro, la verdad, esto lo tengo al máximo, ay, pues dale bebé, que aquí también tengo bastante mármol, pero esto me lo pasé yo, en su momento, de la dos, entonces, le meto el level 11, a este, y después volvemos otra vez, tendré que subir, los depósitos, que es urgentísimo, el tema de los recursos, y meterle un nivel más, a los puertos, y luego esto, creo que en el fondo, es que no tienen corrupción, y es la que más o menos, quitando la dos, que a lo mejor va súper mega avanzada, pero esta va bastante guay, lo único que tengo que meterle más niveles al cuartel, eso sí que sí, y meterme otra vez, al tema de, subir más niveles, del resto de las intendencias, para poder tener, más producción de oro, y así meter más, gastarme más en manutención, fin, ese es mi plan, el plan, de Fernando Alonso, pues el plan de Monterato, igual, y la siete, llegados ya a este punto, al final de la, de la última, ay Dios mío, que camino más largo, pues tenemos que ver, que más o menos, la cosa, aunque tiene corrupción, porque hay más población, y mucha, y poca corrupción, esto suele ser, que mucho, la corrupción, lo que yo, lo que podemos cogerlo, así un poco, con pinzas, es un poco como, el lore, una cosa así, es que, cuanto más población, y haya, un 42% de corrupción, eso quiere decir, que unos pocos, como que tienen todo el poder, y la gente se cabrea, fin, pues como sucede ahora, la verdad, y la gente se cabrea, bueno, depende, de si eres muy tonto, o muy tonta, pero, esto está un poco, pachín pachán, pero claro, si le subo el nivel ahora, habrá más gente, y por ende, la corrupción, se pondrán más cabreados aún, entonces, creo que, ya va siendo hora, de pasarme, vale, mover hacia acá, un montón de, temas de, azufre, vino, y, madera, a ver el vino, la madera, yo creo que tengo que pasarme, la de aquí, porque está en el quinto, coño, porque si lo hago desde aquí, tarda tres años, aunque más o menos, si lo ponemos un poco así, creo que a lo mejor, tardo menos desde aquí, eh, ¿cuánto necesito? Necesito, voy a mandarme, diez, diez, nada, me voy a mandar quince, es que soy rica, diez, quince, ves, tres horas, me da igual, es que me da paz mental, el hecho de que tarden, quinientos años, vale, vino, done, luego, un montón de madera, claro, es que tengo, con la corrupción, la cosa va muy lenta, en términos de producción de madera, y, me cabré, oh, vale, pues, voy a coger, seis K, de, de aquí, no, de aquí, seis K, está más cerca, vamos aquí, diez, de azufre, concho, hombre, que soy rica, no, hombre, pero así, bueno, voy moviendo los recursos un poco, que si no, se me quedan ahí, y puede entrarle el gusanillo a alguien, que yo os conozco, a los que jugáis a estos juegos, porque, si hay alguno por ahí, ves y dices, uff, me gustan los oros, me gusta el azufre, me gusta no sé qué, robar está guay, la verdad, vale, entonces vino, y azufre, done, y solo me quedan dieciséis, de madera, a ver, madera de aquí, madera, madera, no, de aquí a lo mejor, del tres, ya que tiene cien, yo creo que sí, yo creo que sí, a ver, ¿cuánto es? madera del tres, ¿no? del tres, sí, pues me lo voy a mandar 20k, y se acabó, 20k, perfecto, me da justito los barquitos, maravilloso, pues nada, ya tengo, siguiente, lo que, siguiente que voy a hacer seguramente será, meterle nivel más a la residencia del gobernador, y el resto, pues seguir, subiendo las intendencias, ¿vale? y mientras pues, ir subiendo los edificios que sean, y además, por cierto, ahora que veo esto así, tengo que subirle también, al arquitecto, que no se me olvida, no se me olvide, pero bueno, eso ya después de, de 12 horas, que eso sí que me da paz mental, pero gorda, gorda, ya si eso después, porque, seguramente, a ver, tengo aquí, esto de aquí, este de aquí, si os acordáis, entré aquí en una de, de Demeter, aumentar el crecimiento de población, a ver, no me interesa, no me interesa muy mucho, la verdad, a ver, que aumente de golpe, durante, ¿cuánto? ¿cuánto duraría? un día, un día, son 12, son 24, 36 horas, por 12, eso es lo que aumentaría, en población, cuando tienes, las ciudades grandes, en plan, como la 2, ok, pero, quiero decir, de momento, no me merece mucho la pena, pero claro, eso quiere decir, que yo tengo que dejar aquí, el terreno libre, por si acá, tengo, también, el cuartel, aquí, por si acá, aunque creo, que la voy a hacer flotera, la verdad, me voy a centrar un poco más, en flotas, porque a mí, ya sabéis, que me gusta mucho, el tema de las flotas, en este tipo de juegos, y este hueco, a lo mejor, a lo mejor, lo dejo, para, eh, si vais a decir, pero eso no te va a proteger, contra, no sé qué, ya, me la suba, pero voy a tener, más capacidad, de almacenamiento, con el almacén, entonces, yo creo que ahí, pondré el almacén, y así probar, el tema de, los, las cuentas, y los números esos, que os dije, que hizo el jugador de Zem, o algo así, como se llame, que está subido ese Excel, en mi canal de Discord, entonces, yo creo que voy a probar eso, tener, protegido, todo esto, el tema de, no el soplador de vino, de vidrio, sino el otro, la óptica, no, no, no me interesa, la verdad, por mucho que sí, me ahorro en cristal, subiendo la residencia, pero, me la sudo un pimiento, porque, los, los experimentos, aquí, los voy a hacer, desde la 4, entonces, creo que la 4, la voy a especializar, en esto, y esto, y esta, en repartir el, el cristal, por todos lados, de mi imperio, creo que, así está guay, entonces, sí que sí, aunque no me protege, contra saqueos, yo creo que voy a poner aquí, un almacén, tengo más capacidad, de almacenamiento, y eso, pues oye, me va a alegrar la vida, muy mucho, sin más, yo creo que, más o menos, menos, ah, le quedan 4, vale, 21 días, perfecto, espera, como de happy, yo creo que, si le metiera un nivel más, y un, bien cultural más, no tendría ni por qué, ni que, subirle, por cierto, tengo que subir de nivel la, también, la taberna, madre mía, tengo que hacer un montón de cosas, la verdad, sobre todo a raíz de que tiene corrupción, y eso, pero, creo que incluso, eso es lo menos malo que me pasa, no, que estoy un poco como hastiada, de que no pase nada, pero bueno, más o menos, ya habéis visto, ya os habéis hecho una idea, de cómo ando, en Acheron, yo os lo voy a ir, dejando por aquí, así que ya sabéis, dadle, si os ha gustado, add a dislike, si no, en comentarios, lo que queréis, que sabéis que siempre os leo, y nos vemos, en el próximo vídeo, chao, y y y y y y y y